A través de sus redes sociales, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dio a conocer que a partir del 22 de marzo, el uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos o al aire libre será voluntario. Sin embargo, señaló que esta medida no es definitiva y permanecerán atentos al comportamiento del COVID-19 durante la Semana Santa. El uso de cubrebocas continuará siendo obligatorio en el transporte público en espacios cerrados como oficinas, supermercados o bancos. Resaltó que las personas que brindan atención al público en restaurantes, hoteles, personal educativo y de servicios y personal médico deben usar obligatoriamente el cubrebocas mientras se encuentren en servicio. Noticias Teleplay